Página 146. Rural. Página 147. 17, España rural. No es casualidad que la España rural se esté convirtiendo en la España vaciada. Las políticas de Pedro Sánchez han ido encaminadas a demonizar el campo y su modo de vida. Sánchez ha utilizado el cambio climático como excusa para imponer unas trabas e impuestos verdes cada vez más, duros al sector primario que lastran su actividad. Como consecuencia, a este sector, que nos da de comer y es origen de productos que son verdaderos emblemas nacionales, se le condena la desaparición, las zonas rurales quedan abandonadas y España se ve, por un lado, abocada a la pérdida de su soberanía alimentaria y, por otro, condenada a la dependencia de terceros países para poder llenar nuestras despensas. Hay que desterrar las políticas de Sánchez, abiertamente contrarias a nuestro campo, y proteger la España rural, sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía. Página 148. Nuestras medidas. 312 Aprobación de un Plan Nacional del Agua que garantice que sea un recurso accesible a todos los españoles en cada región de España con la interconexión de todas las cuencas, combata la sequía y acabe con la actual desigualdad, natural o creada por las políticas fallidas, en el acceso a los recursos hídricos. 313 La repoblación de la España rural. Es crucial para garantizar la prosperidad y la vertebración de todas las regiones de la nación. Se impulsará la creación y crecimiento de empresas en la economía rural concediendo incentivos fiscales que permitan desarrollar empresas viables, rentables y atractivas a la inversión. 314 Reforzaremos las infraestructuras de transporte en la España rural abandonada por los sucesivos gobiernos para garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo rural con servicios públicos básicos, como centros sanitarios o educativos. Además, se debe frenar la imposición de peajes en las autopistas. 315 Mejoraremos la red ferroviaria para conectar todas las regiones de España y facilitar las exportaciones al resto de Europa. Impulso de la red de cercanías para enlazar todas las provincias de forma eficaz. 316 En España hay agua para todos. Frente a la insolidaridad y el ecologismo radical, que han sido el santo y seña del PSOE durante décadas, es necesaria una planificación adecuada y una gestión correcta para establecer mecanismos de reparto óptimos del agua y la adopción de medidas contra la sequía. Página 149 317 Volveremos a legitimar el aprovechamiento por los agricultores de las aguas provenientes de lluvias torrenciales dentro de la propia finca o explotación, al amparo de lo previsto en la ley de aguas, de manera que se haga un uso eficiente del agua de lluvia. Se aprovechen fuentes alternativas para los nuevos regadíos, y se eviten así los efectos perjudiciales de las escorrentías. 318 Defensa de los agricultores frente a la criminalización del uso de regadíos. Fomento del aumento de la superficie de riego. Programas de investigación y ayudas directas a los regantes para la incorporación de las nuevas tecnologías que aseguren la producción y el ahorro de agua. 319 Frenaremos la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos ideológicos. España debe defender a sus productores, motor económico de municipios y provincias, frente a las agendas globalistas y la competencia desleal. 320 Garantizaremos una correcta aplicación de la ley de cadena alimentaria para que los ganaderos y agricultores no sigan vendiendo sus productos a pérdidas. 321 Apoyaremos a la industria agroalimentaria nacional y la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar, para hacer posible el equilibrio entre la producción tradicional y la incorporación de mejoras tecnológicas. Página 150 322 Aseguraremos la soberanía de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria por productores, negocios y explotaciones de nuestra nación para evitar que las grandes compañías y multinacionales del sector agrario que tratan esos datos puedan utilizarlos como herramientas de especulación inversora y en contra del interés nacional ante el desarrollo de las nuevas tecnologías en este sector. 323 Defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como por su valor medioambiental y económico. 323.1 Aprobación de un plan nacional del lobo que garantice, mediante el diseño de mecanismos de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo. Exclusión del lobo del listado de especies silvestres de régimen de protección especial en todo el territorio nacional. 323.2 Se implantará una licencia única de caza en todo el territorio nacional. Las licencias previamente concedidas se convalidarán de manera automática en todas las comunidades autónomas. 324 Suprimiremos la Dirección General de Derechos de los Animales, por ser un organismo que responde a intereses exclusivamente ideológicos y que trata de humanizar al animal, atentando simultáneamente contra la posición central del hombre en la naturaleza. Página 151 325 Protección de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos propios de la España rural frente a los ataques del progresismo y el globalismo. 326 Impulsaremos la defensa y conservación de la raza autóctona del toro de Lidia para evitar su desaparición. La destrucción de esta raza única causaría un daño irreparable en la dehesa, lo que provocaría la desaparición de muchas especies del ecosistema como queda probado en varios informes de expertos. 327 Apoyaremos con medidas fiscales y crediticias la tauromaquia y los espectáculos taurinos. 328 Protegeremos y conservaremos el patrimonio histórico-artístico tradicional como garante de nuestra identidad nacional y motor económico y turístico, mediante un plan nacional de catalogación, restauración, conservación y difusión de este, con el apoyo de una nueva ley de mecenazgo. 329 Revisaremos el catastro para acabar con las enormes diferencias que existen en la España rural entre un valor catastral muy superior al valor de mercado de los inmuebles, que en muchos casos son enormes y generan una tributación desmesurada que lastrará compraventa de viviendas en el mundo rural. 330 Fortaleceremos el turismo rural. Página 152 Algunas de las acciones más destacadas de Vox sobre España rural. PNL para la puesta en marcha de un plan nacional del lobo que permita el control poblacional a través de la actividad cinegética para favorecer la ganadería y facilitar la vida de la población rural. PNL sobre eliminación de las desigualdades sociales que genera la despoblación de la España rural. Mediante oportunidades a los jóvenes en la España vaciada. Fomento de la natalidad y apoyo decidido a las familias. Marzo de 2022. PNL por la que se solicitan medidas de apoyo del sector cinegético en España. Enero de 2020. PNL de creación de un plan de promoción de la España rural como destino para el teletrabajo. Septiembre de 2021. Página 153